muy buenas aquí tenemos 10 litros de aceite una cerilla, herramienta huevo para anticogelante garrafas para aceite 15 litros de anticogelante anticogelante supongo que se llevará no estoy seguro pero vamos a ponerle 10 litros o yo que sé o 14, tengo 15 y de aceite sé que se va a llevar 6 estamos tuneando la furgoneta la cerilla es para tirarme ahora ahí debajo le voy a poner la luna que si os fijáis se me ha estallado por completo hasta ahí pero esto no es lo único que lo hemos hecho después de estar tres veranos con la furgo mirad lo que le he comprado yo para escuchar la radio porque más no yo antes tenía aquí uno pegado pegado y luego me regalaron otro los dos me los regaló mi hermano pequeño y me he jartado y le he puesto un casé que para mi sorpresa tenía altavoces para mi sorpresa tenía altavoces mirad lo mismo con las manos tengo a mi ayudante aquí a mi hijo pequeño me dice que me dice que quiere hacer mecánica vamos a ponerle cuidado con la puerta vamos a ponerle hay un par de palos hay que cerrar demasiado pronto agarra aquí ahí todo hijo bueno déjalo ahí vamos a ponerle el palo aquí no sea bruto tiene aquí en el medio hijo y claro vamos que vamos a quedar la furgo tuneada ponen a ese lado así para adentro todo para adentro que pueda de arriba de arriba eso es sobra sobra cariño ahora lo que voy a hacer es destapar aquí y quitar eso el manguito más bajo que el que voy a quitar va a ser el del radiador para que limpie también el radiador ese que se ve ahí lo que no tengo es el pico del oro para quitarlo con las estenazas de rar es con lo que lo voy a hacer hostilín tenemos más ayuda mire mi cuñado bueno ahora voy a quitar el tapón de aquí el tapón del cárter la vacío por completo y luego ya le limpiamos el antico delante y voy pegando el vídeo a ver qué tal queda esta la compré para la moto para rellenar un poco cada una es de un color pero todas llevan el mismo porcentaje como yo tampoco voy a subir mucho para Salamanco para allá arriba que hace mucho frío mi tierra es bastante es fría pero tampoco es que hieles mucho este es verde oscuro verde clarito y amarillo un buen color que vamos a sacar y el aceite 10,40 voy a poner la esterilla y para abajo que voy mirad ya le he quitado el tapón de arriba del aceite y me estoy fijando para luego para cuando le cambie el agua del radiador que aquí tiene un tapón pero yo creo que ese es el grenaje que tiene para vaciarlo pero como es de plástico y claramente no me fío de quitarlo para que se que me lo cargue le voy a quitar de ahí bueno ahora vamos a ver porque aquí me muevo muy mal ahora vamos a quitarle el tapón este que ya le ha aflojado aquí hay que me han ensucido mucho las terillas ahora es como lo quedo todo que estoy grabando con una mano el aceite como se lo empie siempre se lo suelo comprar baratito me gusta cambiárselo cada 5.000, 6.000 incluso 7.000 kilómetros para cambiar el aceite os doy un consejo que la arranquéis la mováis un poquito en la parte que esté hirviendo para que los pozos que tiene abajo salgan ahí voy a parar un momento porque si no la voy a liar que entra la garrafa entera tomar, parar el vídeo hacer el favor ahí tenemos al ayudante verás luego para colocarlo todo pues me voy a meter debajo y le voy a poner ya el tapón del cártel aquí tenemos al otro ayudante a mi chico a mi sobrino y mi hijo le voy a poner el tapón del cártel un taponcito que tengo ahí abajo está cayendo ya la última gota ha caído el aceite en las cerillas análogo ya pues como lo veas siempre lo he de utilizar para esto ya le pongo ese tapón que hay ahí que ese tapón lleva una una arandela de cobre que se dice dice la leyenda que hay que cambiarla siempre yo no la cambio nunca le doy un buen par de aprietes y normalmente nunca me pierde si no la aprietas mucho no se queda como papel de periódico y no te pierdes si la aprietas poquito siempre la arandela va a tener bien de de grosor y siempre va a tener un par de aprietes diferentes lo justo pues lo he dicho pongo esto y le he hecho ya todo el aceite por aquí los 6 litros clavos que lleva ya le he quitado el tapón de ahí pero todavía no he quitado nada de de anticogelante ahora con esa herramienta que es de errar el caballo le quito la brida y vacío el anticogelante y a ver lo que voy grabando porque aquí no me quiere ayudar a nadie muchas manos y pocas ayudas mira las ayudas que me dan pero vamos que tienen unas ganas de meter las manos ahí los dos que para qué que será vamos al lío que no te puedo dar un riñón que no te puedes morir mi cuñado se me está llorando que me da la llave que cada vez en cuando algo de aceite porque el cárter tiene como una bomba o así pero no es que tenga un golpe ni nada es que el cartel es así ahora como empieza ya el tiempo de calor lo agradece el cambio de aceite si es verdad que el cambio de aceite en verano si es bueno si es la carraca chica madre a ver si es el mazo que encuentra aquí una trece sabéis que es muy bueno no es muy bueno también para las caracas meterlas en el baño de aceite Seguro que la carraca de los mecánicos les dura tanto porque siempre están enfrendados en aceite. Corta, corta que la 13 me aparece. Corta, cuñado que la 13 me aparece. Bueno, pues ya le he echado el aceite, le he echado bastante más porque yo siempre le he hecho el aceite con la varilla medio puesta, no hasta abajo. Y ahora, ya ha aflojado eso de ahí y ya ha caído algo de agua. A ver, porque estoy haciéndolo con una mano. Ahora me he bajado todas las manos para coger el móvil. Más que tengo las zapatillas de verano. Ahora ya he echado el anticogelante y ya está. Fijaros que tenía esto súper limpio. Estoy grabando con la izquierda, eh. Tenía esto súper limpio y ya cría óxido. Voy a parar porque tengo las manos todas pringadas y ya cuando le eche el anticogelante me despido. Este ha sido justo el cubo, eh. Justito, justito. He dicho yo, unos 15 litros no llegará. 12 litros, 14, 13, no lo sé. Ahora lo que haré es echar el anticogelante, andar con ella y ver si baja un poco. Y ese sería el truco. Le he hecho y ya cuando le tenga echado me despido con la frigoneta tuneada. Pues ya está. Ya le he echado el anticogelante. Las he sangrado. Voy a ponerle el tapón. Y nos vamos, que no molía aquí de cháchala y se me está yendo hasta de noche. Ya está tuneada y preparada para irnos al río. Hasta luego.